Amigos, me encuentro en la ciudad de Chilpancingo, capital del estado de Guerrero en la República Mexicana, que es sin duda uno de los estados más importantes en la historia de nuestro país. Y hoy vamos a descubrir parte de su riqueza culinaria. Soy Miguel y los invito a me acompañen por la Ruta del Sabor. El municipio de Chilpancingo se localiza en el centro del estado de Guerrero. Chilpancingo es cuna de la soberanía nacional y monumento vivo de nuestra historia, pero también posee su propia historia. Y en ella han tenido cabida lo mismo el martirio que la nostalgia, el jolgorio y la solemnidad, las añejas tradiciones y el apremio al futuro. En 1813 se instaló el primer congreso de Anáhuac, después de que Morelos le dio el título de ciudad de Nuestra Señora de la Asunción, la cual estuvo integrada a la provincia de Tecpan, desde que fue creada en 1811 y ampliada en 1813 por el mismo Morelos, siendo sede provisional del poder ejecutivo de la nueva nación independiente. Amigos, estamos en Chilpancingo y me encuentro con Doña Kai, que está listísima para prepararnos unos deliciosos platillos típicos de Guerrero. Sí, 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 muy típicos. ¿Con qué vamos a empezar, Doña Kai? Vamos a empezar con una sopa de gusanitos. Doña Kai, ¿cuáles son los ingredientes? Bueno, mira, para hacer la sopa de gusanitos, los ingredientes es masa de nuestro tamal. O sea, masa pura de maíz. Perfecto. Queso rallado, el quesito debe ser no muy fresco. Ah, no. Debe ser así como un quesito seco, añejo, añejado. Tenemos que se le pone huevo, jitomate, ajo y cebollita. Es un caldillo tradicional. Sal. Sal y un cubito de hielo. Un cubito de sazonador, de consomé. ¿Cuál es el primer paso, Doña Kai? Bueno, el primer paso es que vamos a mezclar nuestra masita con las manos y le vamos a añadir el queso rallado. Muy bien. El queso rallado. Ay. Se hace una mezcla. Mezcla. Sí. Que quede homogénea. Sí, que quede claro. Bueno, aquí no se le pone nada de agua para que, lo único que se le pone mucho quesito para que sepa muy rico. Se le pone un huevo. Ah, muy bien. Oiga, nada más para las proporciones. Fue más masa, es decir. Sí. Como la mitad de masa de queso, ¿no? Sí, exactamente. Exactamente, sí. Es decir, por una porción de masa, la mitad de queso rallado. La mitad de queso rallado. Para que tome nota. Exactamente. Y un huevo. Y un huevo. Dependiendo, si es mucha la familia, pues se hará, y a lo mejor lo que necesita son dos huevos. Ajá. Sí. Entonces esto se mezcla con la mano. Oiga, y dígame una cosa, ¿a poco estos de aquí vamos a hacer los gusanitos? Claro, claro, que de aquí van a salir los gusanitos. Al principio, sinceramente, pensé que íbamos a hacerlo con gusanos, no sé, con gusanos de maguey, algún tipo de... Lo que pasa es de que cuando ya los gusanitos están hechos, este, bueno, cuando ya los estamos poniendo en el aceite, te quedan como si en realidad fueran gusanitos. Aquí se utiliza un colador, pero como yo me hiré esta palita con los orificios, sí, para que salgan exactamente los gusanitos. La pones aquí. Vean cómo lo hace. Y vamos a proceder a sacar los gusanitos. Bueno, aquí tenemos ya el aceite muy bien calientito. Mira, lo que vamos a hacer es realmente muy fácil. Vamos a presionar de tal manera que los gusanitos van a ir saliendo. Sí. Y mire, como si estuvieran vivos, se mueven los gusanos. Y al rato, la boca es la que vamos a mover cuando no lo estemos comiendo. Vamos a moverlos para que salgan parejitos. Muy bien. Sí. Si quiere, yo lo estoy moviendo o al revés, como usted guste. No, pero es que sabes cómo el aceite está caliente. Y ya inmediatamente, para que no estén quemados, lo sacamos en este colador. Bueno, ojo, aquí con lo que hay que tener mucho cuidado es, bueno, irlos haciendo poco a poco. Poco a poco. Para que no se quemen. Claro, para que no se te quemen. Le voy a pasar. Este ya los ponemos en un lugarcito donde podamos escurrirlos. Está perfecto. Ok. Ahí están. Aquí vamos a poner y seguimos haciendo los gusanitos. Muy bien. Si quieres, ayúdame y le mueves al... Ándale. Ya tenemos aquí listos los gusanitos y ahora vamos a seguir con el caldillo. Con el caldillo. Muy bien. A ver, ¿cómo lo va a hacer? El caldillo es jitomate, lo partimos, vamos a ponerle dos, esto dependiendo de la cantidad de personas que seamos en la familia para hacer la cantidad lo suficiente. Lo que estamos haciendo ahorita, doña Kai, ¿más o menos para cuántas personas? Pues este es como para seis personas. Muy bien. ¿Sí? Le ponemos un pedazo de este tamaño nada más. Como un cuartito de cebolla morada. Como un cuartito de cebolla. Sí. Y esto lo vamos a licuar. Perfecto. Le ayudo. Sí. A ver, una poquita de agua. Poquita agua para ayudarle a la licuadora. Está bien. Ahí está. ¿Sal? Ahí le ponemos no. No, la sal no. No, no, la sal va... Más adelante. Listo. Bueno, ahora venimos y ya en nuestra cazuelita... Hay aceite bien caliente. Aceite bien caliente. Ándele, pues. ¡Ay! Como está... ¡Qué espectáculo, doña Kai! Como estaba muy caliente la cazuela, pero va a salir un caldillo muy flameado. Si lo hubiéramos querido hacer o si esa hubiera sido la intención, es difícil que salga. Sí. Ya tenemos listo. Ajá. Y entonces ya dejamos que se sazone. Perfecto. Vamos como a freír ligeramente. Como a freír ligeramente, exactamente. Y vamos a agregarle el... Le paso yo con lo que le vamos a dar sabor. El cubito. Un cubito de sazonador, de concentrado de pollo. Probamos si es que es esto nada más, porque a lo mejor ya no necesita sal. Ya no necesitamos sal. Ya que está bien frito, que está sazonado, ya se le agrega un poco de agua. Muy bien. Sí. Voy a traer entonces el agua para estar listos. Sí. Muy bien, doña Kai. Bueno, ya está frito, ahora le vamos a agregar un poco de agua. Bien. Usted me dice cuánto. Está bien. Ahí está. Sí. ¿Para qué? Es suficiente. Es suficiente. ¿Cuánto tiempo más vamos a esperar? Pues, como unos 10 minutos. Listo el caldillo, listos los gusanitos y ya nada más falta servirlo. Servirlo. Muy bien. A ver, vamos a ver cómo lo prepara, doña Kai. Mira, el caldillo tiene que estar muy calientito, porque esto pues es una sopa y ya sabes que las sopas se tienen que comer calientitas. Ajá. Entonces, sirves este tanto de caldillito y ya le pones los gusanitos. Oiga. Y esta es nuestra sopa de gusanitos. Ay, qué bonito, miren qué bonito, qué creativo platillo. Sí. Ahora pruébala. A ver, le paso este para servir otro. Bueno, pues esta es nuestra sopa de gusanitos. Aprovecho, doña Kai. Gracias. Vamos a probar esta sopita. Oiga, qué rica, qué buen sabor tiene este caldito, ¿eh? Sí, y además que están muy crujientes los gusanitos. Tiene mucha razón, hay que servirlos en el momento para que no se remojan y se hagan aguados. Exactamente. Y el sabor del queso, oiga. Es muy rico. Qué cosa. Ese queso que tenemos por este rumbo es muy, muy sabroso. Seguimos aquí en la ruta del sabor.